¡Sigue, sigue, 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 sigue! Ya estás. Si no sube por lo civil, sube por lo criminal. Pero sube. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Dale atrás! ¡Dios! ¡Su puta madre! ¡Dale, dale! ¡Cacetate, neno! ¡Pasó al ralentí, hijo de puta! ¡Cacetate! ¡Cacetate! ¡Suave, eh! ¡Para! ¡Dale! ¡Ya en adelante! ¡Dale para allá para no tener que maniobrar! ¡Ya, dale todo! ¡Gira todo! ¡Gira todo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Que fás, fantasma! ¡Tor pollero, do carallo! ¡Joder, hijo! ¡Me cago en Dios! ¡Qué maricón! ¡Cajo no tipo de virgen! ¡Cajo no bicho! ¡Fuera ahí todo, del todo! ¡Ahí no tienes nada! ¡Del otro lado ya verás el agujero! ¡Déjalo caer! ¡Déjalo caerle tú! ¿Y aquí abajo? ¿Sí? ¿Y qué? ¡Ay! Eso es lo difícil, que hay que subir para arriba de aquí! ¡Eguala marchaba mi forma! ¡Quería cambiar, no? ¡Sí! ¡La trialera costuma un cuadro! ¡No, no! ¡Macizo! ¡El problema es subir ahí! ¡Cajo! ¡Así en diagonal, mal! ¡Más fácil! ¡Sin problemas! ¡No, si así es patante! ¡No, no tengo duda! ¡Sí, sí! ¡Así no sube! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Así no sube, eh! ¡Hay que darle de atrás! ¡Edu, vete atrás! ¡Vete atrás! ¡Ahora, da gas! Ahí, joder, ahí No, y aparte que no te bloqueo atrás, eh No, claro No le deja hacer nada, no le permite hacer nada a la rueda Se lo lleva No, no te crees eso, no agarra nada Sigue, 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 ya estás Si no sube por lo civil, sube por lo criminal Pero sube ¿Qué está ahí? Dios, los depuntan No, 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 no Un sitio jodido con la rueda No me di cuenta ahora Buah, está precioso Ahora ya tiene barrio y ya está Dale, dale Dale ya, dale ya Dale, 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 dale ya Por ahí hay una praña de acá. Ya la vas a acá. Suave. 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 Dale ya, dale ya. No hay altura. ¡Eh! ¡Winch! ¡Winch! Te saca para atrás y vuelves a darle. O para adelante. No, estás en aire, estás en aire. Altura. ¡Suelta! ¡Aquí! Mientras haya erba, era un poquito más arriba creo la salida. ¡Espera, espera! Nosotros siempre adelante. Para atrás ni para coger carrerilla. ¡Mais a la! ¡Mais! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para, para! ¡Vale, para! ¡Bloquea todo! Y ahora despacinho. Dale. Dale. En derecha ahora. Ahí. Dale un poco. Un poco para allá. Ahí, ahí. Sigue caendo. Sigue caendo. Dale gas en segunda. Dale ya. Dale. Muy buena. Ya por la semana. Más para arriba. Ahí. Despacio ahí. Muy despacio. Hacia abajo ahora. Ahí, ahí, ahí. Recto. 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 Despacio. Sigue. Venga. Dale. 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 Dale para pasar, coño. Para aquí, para aquí. Edu. Edu, mira para mí. Para, para. Gira para abajo. Tienes un árbol delante. Abro los hoyos. Gira para allá. Hazme caso, hostia. Y para atrás. Más. 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 Ahora. Ahora. Maniobra para este lado. Abre, mira. Mira para mí. Para mí, joder. No mires para los lados. Qué manía de mirar para los lados. Mira para mí. Se mira para el copiloto. No, no para el lado. Viene. Me mira para las ruedas el cabrón. Cómo tracciona. Me está cagando. Ya está abajo. Paralo. Más aquí. Ahí. Ahora ya puedes girar. Ahí. Acaba de maniobrar de una puta bezo. Joder, Dios. Dale. Suave. 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 Que baje, que baje. Ya puedes darle. Dale suave. Despacio, despacio. Eh, despacio. Despacio que pasa bien. Que el coche tracciona. Suave. Estos sitios son... Izquierda. O da, se ha patulado. Despacito de todo. Dale, dale. Suave. Suave pero todo seguido. No vayas parando. No vizor, sigue avisar, hijo de... Se mete, sigue avisar. Es muy maricón, así. Graba ahí. Baja, baja. Graba. Cuidado, vaya burato. Vaya burato. Vaya burato. Vaya burato. Vaya burato. Hay que pasar por aquí, ¿no? Pero esto no se puede hacer No podemos hacer el canal así Oye, ¿qué es por aquí? Hicieron el canal para hacer carajo No, 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 suave, vale Ahora todo seguido, ahora todo seguido Todo seguido ya Saca los bloqueos ya ¡El jabalí! ¡Para arriba! ¿Estabas ahí? ¿Qué te di yo? Abro los ojos, no me dices Vamos emocionados, hay más braña, más braña Más agua, más agua No sé qué nos metemos Mira, braña, braña, braña Encontramos una zona ¡Mira, cabrón, déjame cerrar la ventana! ¡Vaya camino, vaya camino! Hostia, vamos emocionados Yo lo grabo todo ¡Vaya caminos, chaval! ¿Ves el metal? Digo Que nos copien las rutas ¡Venga, que nos copien las rutas! No hagas eso que las llantas las estrenas, eh Pero visto El coche no para, eh Sí, no, pero coge dirección Y va para donde quiere No sueltes el volante aquí Cuidado No sé si va a ser lo estrecho aquí Viene en trasmanolo Y le sobra medio metro por cada lado El puto va a verla Hostia, mira, me mola por abajo Bloquea para subir, ¿oíste? Tommy, bloquealo, eh Bloquea para subir mejor Apaga el coche, Edu Las trepador Apágalo, apágalo Para que se escuche el de él Dale, dale arriba, así eso Bueno, aquí para No, para, 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 para Para, que va bien Espera, está ¿Este es trepador? Non ajarra a pedra mollada, eh As trepador non se enteran No lleva el bloqueo a él De atrás Vamos allá Que salga para fora, que salga para fora Que voy andando No lleva el bloqueo a él No lleva el bloqueo a él Espera ahí, Edu Espera un poco más adelante Espera ahí, Edu, espera ahí Ahí No lleva el bloqueo a él Tony, ¿qué tal? Vai, vai Para allá, para allá, para allá Suave Primera, primera, primera reductora Suave, suave Suave Bueno, todo, todo Todo, todo Vale, para ahí Un poquito Un poquito Hacia allá Ahí Hacia a mí Hacia allí Y recto Recto ahora Hay dos metros de profundidad La faz Dos metros Para ahí Párate ahí Abiertas 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 Muy suave Ahí Ahí Todo Todo, 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 todo Ahí Ahí Suave Bien, bien, bien Muy buena Muy buena Recto Suave Más Estás fuera, creo Hacia a mí Hacia a mí Ahora ya sale Sigue, sigue, sigue Sigue Vale, un poco atrás Vale, para Para, que quiero mirar Para Edu Cambia la dirección Y hacia atrás Hacia aquí Déjalo caer a la zanja Déjalo despacio Muy despacio Hacia a mí Hacia a mí Hacia a mí Vale, dale atrás Dale atrás Más, más atrás Más 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 Cambia todo la dirección Todo Hacia atrás Déjalo caer Cambia Todo 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 Vale Vale Hacia adelante ahora Hacia allí En suave Primera reductora Se nos cayó Dale atrás Dirección hacia a mí Hacia atrás Dirección hacia a mí Hacia atrás Sigue 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 A ver si sale Sigue 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 Recto 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 Vente 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 Un poco más Un poco más Ahí Vente Vente Sigue 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 así Sigue así Sigue así Hacia a mí ahora No tanto No tanto Ahí Estás fuera Vamos a ir a portón Es hacia arriba No Eh Eh Son Son tubos de hoja Hay dos metros para baixo Por lo menos Por lo menos Espera Vamos a enganchar winds Pero tiene que ser a este lado Bueno ¿Cómo estás? Proba No, no, no Deja Cambia 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 todo Todo Dale atrás Dale atrás Cambia todo Todo Cambia todo Todo Sigue Sigue atrás Sigue atrás Sigue Sigue atrás Sigue 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 atrás sin miedo Sigue Vale Volvemos a estar donde estábamos Lo sacamos y nos vamos Venga Quince Me pudiste sacar Cuidado Esto a un largo No lle pasa en la puta vida Un coche muy largo Levanta algo Pero no tanto Tampoco aquí no hay para donde ir Aquí no va Atiende carajo Si Tensa Tensa Ahora Ahora va Ahora va Sigue 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 Vale Por ahí Por ahí Solta el cabello Bueno Recto Cambia hacia mí Un poco Ahí Vale, vale, quédate Sigue Sigue sin miedo, que ahí no vuelcas, eh Sigue, sigue Sigue Vale, tensa Dale Gira a la izquierda Izquierda Ahí, joder Ahí, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Vale, para, para, para Floja, que ya sale, se afloja Vale, para Dale sin miedo Dale sin miedo, vale, vale Vale, ahora hay que ir para atrás, Edu Edu, dirigirlo Vale Un poco más Vale, atrás Dirigirlo ahí, saca los bloqueos, Edu Va a ir para atrás Sigue, vale Vale, 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 tranquilo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, y a ver para adelante que hace Despacito Sobre el embrague, muy despacio Sigue Sigue Sigue, 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 sigue Sigue Vale, para, para ahí Cambia Vale, endereza un poco, endereza un poco Endereza un poco Más Ahí, sigue así Ahí, ahí, ahí Sigue así Sigue 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 que ya estás Cambia hacia aquí un poco Ahí, sigue 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 Sigue, sigue, sigue Sigue Sigue, estás abajo ya casi Saca los bloqueos, eh, para ir para atrás Saca los bloqueos Dale Dale atrás Sigue Sigue, sigue Sigue, sí, que caiga, que caiga ya Que caiga Que caiga, que caiga Que caiga Que caiga si me estás abajo Que caiga, que lleven por lo culo Que tal un Toyota, joder Sigue, que si Vas por los buratos, sigue, sigue Ahí no me panza Yo te he robado Estoy robado Dale Sigue, que caiga Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale Quita, Paco, que me tapa el plano Quítate, me tapa el plano Más atrás Más atrás Recto ahora Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más, más Más Allí la casa Es que se veía llover por aquí Ahí está Más atrás Más atrás Pásate Sigue, 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 que te caiga, sigue, 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 sigue que estoy grabando, Sigue, 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 ahí, 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 y si somos los mejores, bueno, y qué, y si somos los mejores, bueno, y qué, esto por aquí no suben los patros, ¿no? Somos los mejores, y los jiperos nos tocan los mejores, por aquí los patros no suben, ¿no? Como que no suben los patros, los patros ya subieron, ¿dónde están? Vamos. Venga ya, vuelca ya. ¿Para volcar o no? No. Bueno, cuando empiece a bajar de allí es lo mejor sí. Ahora cuando apoye es lo mejor sí. Ahora sí, ahora sí. Cuando vencen para acá ya sí. Paco, te traigo unos gallumbos. Oye, que yo no lo he visto. A ver, a ver, que tal lo he visto. No, pero tienes que currar para... Tienes que poner la rueda. Pero fíjate cómo agarran la piedra. Vale, 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 vale No pasa mal. Abusón. Abusón. Cuando curvas hacia abajo. Claro, pero si llega así jugando para allá, no se hace eso. Se hace el cambio de apoyo. El Zumba a la Kazan hace... Fíjate lo que tiene que hacer para bajarse del coche Es que estos gallegos son la bomba, madre mía. Verás el techo al barro. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! ¡Está mucho! ¿Este por qué no viste? ¡Este! ¡Recto! ¡Súper! ¡Vale! 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 ¡Venga! ¡Voy por la derecha ahora! ¡Venga! ¡Ya se ha quedado! ¡Mira que lo vuelca antes de llevar! ¡Hala ya! ¡Ya! ¡Vale ahí! ¡Mira ahí! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡No hay que comentar esto, tío! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Pero bueno! ¡No veo bien! ¡No veo bien! ¡Se le está poniendo el caballito, el coche! ¡Hace así, de lado! ¡No hay la boca de milagro! ¡Madre madre! ¡Madre madre! ¿Y por qué va cruzado? ¿Por qué se mete por ahí? ¡Madre mía! ¡Se tiene que ir por el lado derecha! eso que va a pedo ¡Ey! ¡Pues ya la has liado! ¡Es que eres tonto tú! ¡Es imposible! ¿Pero a qué se le ocurre, tío? ¿A qué juegas, chonco? ¡Es para golpes que no te han hecho! No, porque es de hierro Son de hierro los parados ¡Ey! ¡Cómo estás tanto! ¡Por ahí, tío! ¡La trasera! ¡Yola! ¡Ey! ¡Mete la trasera solo! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¿Cómo veo la caca cae? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Eh! ¡Saca la linda! ¡Que no llega! ¡Rubén! ¡Cógeme! ¡Nos hemos clavado aquí! ¡Dios! ¡Que tan travese también! ¡Eh! ¡Porque no has hecho! ¡Eh! ¡No has hecho ni puto caso, Jonan! ¡No has hecho un tío a nadie! ¡Y la deshidra, tío! ¡Nada! ¡Cuenta tu experiencia! ¡Cagado! ¡Majano en frío cuando... Cuando te doy cuenta de la rodilla! ¡Mira como le tiembla a la canilla! ¡Pero qué haces! ¡Que no lo pongas! ¡Eh! ¡Que llega! ¡Que llega el cable! ¡Que echa el coche pa'lante, Alves! ¡Coño! ¡A lo rosa, cabrón! ¡No hace ni puto caso! ¡No hace ni puto caso! ¡No hace pero lleno en el cable! ¡Eh! ¡Le echo un fotón desde ahí abajo! ¡Venga! ¡Que está tirando ya, Jonan! ¡Ay! 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 ¡Mira el pie! ¡Dice! ¡La canilla! ¡Cómo tiembla la canilla! ¡Mira Alberto, tío! ¡Mira Alberto! ¡Está cerrado! ¡Eh! ¡Ya está tenso! ¡Se te ha manchado poquito, Jonan! ¡Ja, ja, ja! Tiene algo latito, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se chilló como cuando no podía con el palo, tío! ¡Tiego que no quieres que te baje! ¿Eh? ¡Seguro que no quieres que te baje! ¡Sí, baja! ¡Jurís! Tienes acuerdo a estas paredes. ¡Ed,bio! ¡Se lo hace que te頭, tío! ¡Tienes hermanos! ¡Untulado y de tu! Hostia puta Hazle fun a la rueda de derecha Derecha Increíble hasta donde se te ha subido la rueda derecha Eh, Fray Ah, buen dios, ¿cómo controla ella? Ah, buen dios 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 Ah, buen dios